... Son las 3 y media de la mañana y pueden ver que la silla se está moviendo ¡Está cabrón esto! Juan Ramírez de Metepec Estado de México nos comenta que fue con sus amigos a grabar a varios lugares abandonados, en uno de ellos encontró algo impresionante, vamos a verlo. Y luego allá se ve como otro hueco, ¿no? Sí. Mamá me sorprende. Nuestro seguidor Henry Alexander nos envió un video que fue grabado en Colombia y se hizo viral en las redes sociales, en él se vio un evento sumamente extraño, vamos a verlo. Y ya pues como que vamos a paloma y suspendían el aire, huevón. ¿Hm? Pues lo dejan ten, a ver. Ya están, ya están los cerdos, mirando qué fue lo que pasó. No. Pues prendían el aire. Un hospital de México, un joven graba eventos impresionantes durante la madrugada. en su turno, vamos a ver lo que registro. Son las tres y media de la mañana y pueden ver que la silla se está moviendo, está cabrón esto. Bueno, a mí no me asusta nada, pero está crítico. Aparte llega un olorcito así como, ya no huele a pastequilla, huele como si fuera medicina, muy, muy cabrón. No sé, dicen que es azufre, yo nunca la he, pero sí está, está mal esto. Vean cómo se mueve la silla solita. Nuestro seguidor Josué Pérez de Lío Guanajuato nos envió un video, nos comenta que trabajaba como guardia de seguridad de una fábrica y al estar revisando el lugar escuchó algo extraño y decidió grabarlo. Lo que registra es impactante, vamos a verlo. ARIEL CAPETILLO ARIEL CAPETILLO Si vayan las cosas de su sala, una de ellas decide poner una cámara para tratar de grabar lo que ahí pasaba. Vamos a ver lo que registro. Ve a ti. Hola. A la verga no mames Hasta estoy temblando Neta No se si vieron eso De hecho se prendió la luz Se prendió la luz de Ay cabrón Miren para que vean que no soy hablador Esta mi hermano Y hasta la otra vez se quedó dormido Vamos a desconectar esto a ver si no se apaga Pero de todos modos aquí les voy a decir A ver cuánto tiene carga Ah si llévatelo hacia vuelta Para que vean que estoy solo Miren Están todos los cuartos De hecho está todo oscuro abajo Se va a encender un sensor de movimiento Miren Si se ven Vamos a prender luz Y ahí es donde les decía Mira todo No se los que me quieran creer No hay chapas No hay nada Es un plato Botellas Y esto Estaba aquí como En el carro Mira ahí está el sillón Para que vean que no somos habladores Está la cámara grabando Pantallas Están apagadas Estéreo Estéreo Y ya es todo No sé si escucharon eso En estados unidos un hombre grava extraños sucesos que ocurren en su casa Vamos a ver lo que registro Vamos a ver las little lights Go up By touching it Can you come close again please Can you make these little lights go off again for a minute No sé si 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 ¿Puedo verlo? 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 Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespacillo arroba gmail punto com, para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Sauvor ¿Puedo verlo? No. ¿Por qué no hay nada? No sé por verlo. suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo hermano almaguer hasta la próxima